El señor Juan Bernal, un aplauso grande para él, por favor. En el secretario mío, Caudilio Alessandro Muñoz Fideos, un aplauso para él, por favor. Reaccionado para nosotros, Luis Eduardo Ramírez, un aplauso grande para nosotros. Reaccionado para ustedes, Juan David García. En la noche, Fernando García. Reaccionado para nosotros, Luis Eduardo Ramírez, un aplauso grande para él, por favor. Reaccionado para nosotros, Luis Eduardo Ramírez, un aplauso grande para él, por favor. Reaccionado para nosotros, Luis Eduardo Ramírez, un aplauso grande para él, por favor. Un aplauso grande para él, por favor. Reaccionado para nosotros, Luis Eduardo Ramírez, un aplauso grande para él, por favor. ¡Gracias! ¡Sale el Cielo, el señor Patricio Cuca! ¡Un aplauso para abajo! ¡El aplauso para abajo! ¡Un aplauso para abajo! Y la grandiosa isla de Cuba Uno de los músicos más importantes del país Que tenemos el menor de contar con él en esta mano El señor Diego Valdés ¡Suscríbete!